¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Científicos Industria Argentina, aunque no lo parezca. En realidad, tengo una pelota en la mano porque había dejado planteado, aquí en la semana pasada, cuando terminaba el programa de Científicos, planteé un problema que tenía que ver con pelotas de fútbol. Lo voy a repetir ahora, el problema, porque me parece que es interesante para pensar. Esto forma parte de un grupo de problemas que se llaman problemas de Fermi, porque tienen que ver con la capacidad para aprender a estimar. Yo no quiero que el director tome este pizarrón todavía, quiero que me tome a mí, y a las pelotas de fútbol después voy a mostrar lo que hay acá abajo. Supongamos que uno tiene una cancha como la cancha de River, y supongamos que uno distribuyera en la cancha de River pelotas infladas, todas iguales, una al lado de la otra, en el campo. Y supongamos que se está por jugar un River y Boca, o se jugó un River y Boca. La cancha está repleta. La pregunta es, si hubiera una manera de que, al salir de la cancha, a cada persona que fue a ver el partido, le entregaron una pelota inflada, ¿habría suficientes pelotas en la cancha como para que alcance con la cantidad de gente que fue a ver el partido? Es decir, ¿es suficiente tener distribuidas pelotas en el campo de juego, en donde se juega el partido propiamente dicho, no a los costados, en el campo, poniéndolas ahí, ¿habría suficientes pelotas? Entonces, fíjense lo que pasa. Todas estas pelotas, acá hay algunas de diferente tamaño, pero una pelota número 5, que es con la que se usa, tiene aproximadamente 25 centímetros de diámetro. Es decir, que cuando yo la apoyo, fíjense lo que sucede. Si esto fuera un metro cuadrado, entonces como hay 25 centímetros, serían 25, 50, 75 y un metro. Entran 4 pelotas así y 4 pelotas en forma vertical. Es decir, entran 16 pelotas por metro cuadrado. Entran 16 pelotas por metro cuadrado. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados tiene la superficie de la cancha de River? Las canchas de fútbol no todas tienen el mismo tamaño. Tienen un largo máximo y un largo mínimo. 90 de mínimo y 105 de máximo. La cancha de River también tiene un máximo con respecto al ancho, que son 75 metros. Es decir, son 105 por 75. Esto no es exactamente así, porque estoy seguro que si uno fuera a la cancha de River, me diría algo distinto. Pero vamos a suponer que son 105 por 75. Entonces yo hice acá la cuenta. 105 por 75 da 7.875 metros cuadrados. Esta es la superficie de la cancha de River. Por otro lado, recién acabo de convencerlos que en cada metro cuadrado entran 16 pelotas. Entonces si uno tiene 7.875 metros cuadrados, lo multiplica por 16 y tiene la cantidad de pelotas que entran. Hay 126.000 pelotas. En la cancha de River, ahora que no hay tanta tribuna como en una época, y ahora hay mucha más gente que puede ir a platea, porque no sé si la gente puede ir a la platea, pero en todo caso las plateas están construidas, entran 60.000 personas aproximadamente. ¿Cuál es la moraleja entonces? Que si uno distribuyera pelotas en el campo, en toda la superficie de la cancha de River, y les quisiera entregar una pelota a cada uno de los espectadores después de un partido de River y Boca, sí, alcanza. No solamente alcanza, sino que uno podría darle hasta dos pelotas a cada uno, y también alcanzaría. Esto se llama Científicos Industria Argentina, y ahora empezamos así. En el programa de hoy, nos visita un sociólogo para contarnos por qué eligió el fútbol como tema de investigación. Conocemos una producción de ladrillos que evitaría la extracción de tierra fértil en las canteras platenses. Viajamos a San Juan para conocer cómo trabajan los astrónomos en el Observatorio Carlos Sesco. ¿Qué es un nanómetro? ¿Cómo se mide lo extremadamente pequeño? Nos visita una licenciada en letras que estudió los cantos de la cancha. Y como siempre, un nuevo planteo del profesor Paenza que nos deja pensando. Arroyo Garibaldi, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. Hace 10 años, esta zona estaba dedicada a la producción hortícola. Hoy, hay grúas que abren pozos gigantescos de hasta 20 metros de profundidad para extraer las capas más fértiles del suelo. Cientos de camiones transportan todos los días toneladas de tierra para fabricar ladrillos. Para el geólogo Martín Hurtado, esta actividad descontrolada podría convertir grandes extensiones de la provincia en un desierto. Nosotros creemos que no se puede hacer uso de un recurso natural como es el suelo para la fabricación de ladrillos. Es decir, que hay que buscar materiales alternativos. Y eso es en lo que nosotros estamos abocados. canteras en la región metropolitana de Buenos Aires. Decapitación del suelo por extracción de la capa superior del suelo. Efecto. Disminuye la productividad del suelo en un 90% aproximadamente. Reposición de suelo fértil demora más de mil años. El perfil del suelo se divide en lo que se llama horizontes. Y en la parte superior que ustedes lo pueden ver es de color este oscuro muy intenso. Casualmente esta coloración es otorgada por el alto contenido de materia orgánica. El llamado horizonte A u horizonte humífero está compuesto por arena limo, arcilla y materia orgánica. Alrededor de 30 centímetros más abajo comienza el horizonte B con mayor contenido de arcilla. A partir del metro y medio o dos metros de profundidad comienzan a aparecer concreciones de carbonato de calcio el llamado horizonte C más conocido como tosca. por debajo de la tosca se encuentra la roca madre. Nosotros tenemos que poner al suelo en el contexto en el cual se encuentra. Imagínese que el conurbano en el conurbano bonaerense viven la tercera parte de la población del país y que se puede alimentar de productos frescos que surgen de la naturaleza con mucha facilidad y de alta calidad y que están a un paso del mercado concentrador y consumidor. Para ofrecer un material alternativo a los fabricantes de ladrillos Martín decidió aprovechar el sedimento del fondo de las lagunas bonaerenses. La mayoría de estas lagunas acumularon tantos sedimentos que ya perdieron su capacidad natural de contener agua. ¿Por qué ha ocurrido esto? Por procesos naturales es decir procesos de voladura de material en momentos de sequía en momentos de excesos hídricos y también pongamos en los últimos 100 años ha contribuido el hombre a través de un manejo cada vez más intensivo de la tierra que la deja desprotegida de vegetación y por lo tanto entonces la erosión hídrica es decir el escurrimiento superficial del agua va llevando el sedimento hacia las lagunas. Aprovechando la sequía del año 2008 Martín recogió junto a su equipo los sedimentos depositados en el fondo de las lagunas de Chascomús Ditel y San Vicente Los sedimentos de las lagunas están compuestos por arcilla limo y arena en porcentajes muy variables entre sí Con ese sedimento comenzaron los ensayos en el laboratorio para fabricar los primeros ladrillos de Proveta El más adecuado es este que es el que tiene el mejor equilibrio de las distintas fracciones pernulométricas de arena limo y arcilla que este es de la laguna de San Vicente Estos primeros ladrillos alternativos pasaron con éxito distintas pruebas entre otras el ensayo de resistencia a la compresión El ladrillo no se tiene que romper con cargas menores a 90 kilos por centímetro cuadrado eso quiere decir que si en este cuadradito que mide un centímetro por un centímetro por un centímetro es como si yo esto lo aprieto con 90 kilos a esa carga recién debería romperse el ladrillo Ustedes fíjese todas estas son zonas de bañado que podrían ser utilizados y aquí también tenemos lagunas como la limpia la yalca las mulas Estarían aportando primero a no degradar un recurso de muy baja tasa de reposición un suelo se forma en muchísimo más de mil años en muchísimo más de mil años sino ayudando a devolver la capacidad de retención hídrica a los a las depresiones en las que se ubican estas lagunas que se encuentran en muchos casos con matadas por aporte de sólidos se ha perdido la capacidad de tener peces en muchos casos o que la cantidad de peces sea muy reducida entonces de esa forma podríamos devolver estamos actuando no solamente a los fines de extraer sedimento sino también devolverle a la naturaleza su capacidad de poder aumentar la fauna este ladrillo podría usarse perfectamente tanto para la construcción de mampotería importante como para cualquiera de los mismos exactamente usos que se le dan a los ladrillos macizos que están disponibles hoy en el mercado producidos a partir del horizonte humífero del suelo en este momento Martín y Luis estudian la manera de pasar esta producción de ladrillos a escala industrial el objetivo es evitar el avance del desierto en el conurbano bonaerense ahora vamos a hablar con el doctor Pablo Alavarses Pablo hay un grupo de personas en la sociedad sobre todo no sé en alguna época los consideraban más intelectuales que tienen rechazo a las cosas populares el fútbol en particular pero a las cosas populares ¿por qué? lo que pasa es yo creo que eso ha cambiado muchísimo desde que yo empecé a trabajar estas cosas que fue comienzo de los 90 primeros años de los 90 empecé trabajando sobre esa idea y una de las cosas que encontré en el curso de la investigación era que una de las cosas más notoriamente había cambiado inclusive diría hasta los intelectuales pasaron a ser inclusive hasta jactanciosos de sus aficiones futbolísticas y el fútbol hoy se volvió un elemento absolutamente transclasista ¿no es cierto? los intelectuales no escaparon a eso ya no a ver puede haber por supuesto voces más críticas respecto de aspectos puntuales de la cuestión deportiva pero es otra cosa digamos de esa crítica podemos participar inclusive los expertos entiendo en todo caso que ahora se haya producido en los últimos 20 años como usted decía al principio que se ha cambiado la digamos el rechazo que había entonces tengo dos preguntas por un lado ¿cómo sabe usted que eso pasó? ¿cómo sabía que eso pasaba antes y cómo saben que eso evolucionó y cambió tan drásticamente? ¿cómo se mide eso? a ver se mide yo diría que se mide por un factor fundamental que son lo podríamos llamar los discursos sociales periodismo fundamentalmente literatura etcétera un caso muy concreto cuando yo empecé a trabajar creo que podía enumerar me alcanzaba los dedos de las dos manos para enumerar todos los relatos sobre el fútbol que existía las ficciones digamos ¿no es cierto? que hoy todo el mundo insiste con Soriano Fontana Rosa pero justamente eran Soriano Fontana Rosa un cuento perdido de art sobre el día que Argentina jugó con Uruguay y había algo de Roberto Santoro y digo nada se acababa la lista desde ese momento para acá la proliferación de ficciones sobre fútbol por ejemplo es infinita esto es una compilación como la de Valdano de hace muchos años solamente podía aparecer después de los 90 porque antes no había material hoy hay una editorial entera de ediciones al arco dedicada a publicar ficciones futbolísticas a ver toda la bibliografía nacional e internacional coincide que hay un momento clave en este fenómeno que es el Mundial de Italia ¿no? el Mundial de Italia no es sin duda el primer evento global digamos ¿no es cierto? los mundiales anteriores ya habían sido bastante globales pero es el mundial en el que las cifras de espectadores saltan de una manera drástica es el momento en el cual la producción televisiva es la producción de un espectáculo global que contamina entre comillas los futbolísticos con otros elementos por ejemplo los tres tenores inaugurando el Mundial ¿no es cierto? más un desfile de modas en la inauguración del Mundial es como que es el momento en el cual esta idea del fútbol como la gran mercancía del espectáculo internacional se dispara y explota y sale a capturar públicos bueno lo que pasa es que a partir del año 90 tenemos que hacer una pausa pero a partir del año 90 es cuando la televisión opta co-opta al fútbol y lo toma como el espectáculo por excelencia porque es de golpe descubre que es su mercancía de mayor facturación su mercancía más exitosa hacemos una pausa estamos hablando con el doctor Pablo Alabarses y inmediatamente después seguimos aquí en Científicos Industria Argentina después de la pausa seguimos descubriendo por qué el fútbol tiene tanto para decir sobre nuestra sociedad y nos vamos a San Juan para conocer cómo se estudian las estrellas ya volvemos y nos vamos a dar en Científicos Industria Argentina